Estamos ya de regreso con Ricardo Ibelles de la Fundación Rescate Arborio de León. Ricardo, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Una intensa actividad en materia de obra pública en León. Vemos que lo que no se había hecho casi en los dos años anteriores, de repente llegaron los recursos federales, estatales, y vemos tanto al municipio como al estado impactando mucho la ciudad. Así es. Y bueno, pues esto inquieta porque luego es cuando ocurren cosas. Ya vimos en las obras del centro todo este clandestinaje para tratar el tema del arbolado urbano y, bueno, no sé, una gran falta de comunicación. ¿Qué está pasando ahora con obras como La Sardaneta, El Nuevo Distribuidor Norte, los puentes viales que se están haciendo? ¿Qué reporte tienen ustedes? Mira, nos queda claro que la ciudad debe de crecer. Sería incongruente de nuestra parte evitar ese proceso. Lo que yo creo que tenemos que empezar es a vincular nuestro territorio con ese crecimiento de la ciudad. Si nosotros no empezamos a respetar lo que tenemos, al rato se nos van a revertir las cosas. No es amor por los árboles así de a gratis, es un beneficio para todos. Desarrollo equilibrado, ¿no? Claro. O sea, la obra privada también tiene mucho que ver. Definitivamente. Este nuevo Costco y este nuevo Soriana en el norte de la ciudad, pues van a cambiar mucho el panorama, el paisaje, ¿no? Exacto. Ya lo cambiaron. Ya han cambiado. Digo, ahí el desmonte que hicieron de todas estas áreas naturales, que es cierto, no están en el plan de ordenamiento registradas como áreas de protección natural ni nada por el estilo, pero yo creo que lo importante es que vayamos eficientemente conciliando la cuestión económica y la cuestión ambiental. No están peleadas. Y yo creo que si empezamos a perder esa visión, al rato las cosas se nos van a complicar. Ya estamos viviendo ya a nivel global ese tipo de situaciones, pero las consecuencias globales son resultado de acciones locales. Y si no empezamos nosotros por manejar correctamente nuestro ámbito territorial, al rato, bueno, las condiciones van a ser verdaderamente de morida. Las propias condiciones locales. Así es. Te voy a poner un ejemplo. En la zona donde está la BMW y el Starbucks... Así es. ...se inunda cuando llueve fuerte, ¿no? Con estas nuevas construcciones, me decían el otro día unos colegas tuyos, el agua va a bajar más rápido por superficies asfaltadas ahora y esta zona va a seguir siendo complicada, ¿no? Eran las zonas de humedales. En el territorio cada uno de los elementos juega un papel. Tenemos las áreas donde se concentraban las aguas porque facilitaban entonces que se recargaran los acuíferos. La superficie del cerro, bueno, tenía unas condiciones de permeabilidad que permitía que esa agua se absorbiera. Ahora que la capa es totalmente impermeable... Una plancha de cemento. Una plancha de concreto, pues va a correr el agua. Vamos a tener ahora sí problemas con las lluvias, con lluvias que cada vez van a ser más torrenciales, a lo mejor más escasas, pero más violentas. Ya lo vivimos también hace unos meses con todo lo que... La pequeña tromba que tuvimos en una de las zonas de la ciudad. Entonces, creo que es momento de alertarnos y tomar medidas adecuadas. ¿Y las direcciones de obra pública o la Secretaría del Estado de Obra Pública están consultando a los expertos en el tema? Pues, pareciera que sí, pareciera que no. Ellos dicen que inclusive tienen un cuerpo de expertos. Lo que nosotros como ciudadanos acabamos finalmente viendo en la realidad es que se pelotean la situación, pero la realidad es que hoy ya no tenemos árboles. Hemos estado perdiendo una cantidad considerable de árboles en un espacio de tiempo muy corto. Obviamente, los árboles no solamente es la cuestión del oxígeno, también... Árboles y arbustos, ¿no? A veces no nos fijamos tanto en los arbustos. Toda la cobertura vegetal, finalmente, porque también son los cubrezuelos. Todos esos organismos proporcionan servicios ambientales. Y uno de esos es que retienen partículas que están en la atmósfera y que evitan que esas partículas ingresen, obviamente, a nuestros pulmones. Hoy, con la cantidad de árboles que quitaron en el centro histórico, una zona, una microzona de nuestra ciudad, pero impactada considerablemente en el retiro de los árboles, pues lo más probable es que las personas que viven ahí ahora sean más vulnerables a respirar hollín, smog y partículas contaminantes. Aunque la idea es hacer más peatón a la zona, pero... Sí, pero los peatones también debemos de tener condiciones adecuadas. Es cierto, ver los edificios, pero también para poder verlos, necesitamos sombra protectora y que además no esté por ahí pulgando la contaminación. Y el jardín de la Plaza Central de León, pues no es particularmente muy abundante la cantidad de árboles, ¿no? No. Es un jardín también con planchas de concreto. Exacto. Si no mal recuerdo, en el jardín principal tenemos como entre 79 y 82 árboles. Es el conteo que nosotros sacamos. Oye, te quería preguntar por un tema. El parque lineal La Sardeneta, ahí en el norte de la ciudad, donde se supone que es una obra que está contemplando ser un medio ambiente recreativo, hubo una combinación entre cuestiones naturales y construcción. Ustedes ya conocen el proyecto. Es un parque, pues no es un recubrimiento del canal, ¿no? No, no, no. Es un parque lineal. Nosotros, en la configuración del territorio, tenemos... Con una inversión importantísima. Esos arroyos. Exacto, definitivamente. Y que ahí estuvieron varios niveles de gobierno, pues peleando a ver quién hacía la obra, etcétera, ¿no? Al parecer el proyecto proviene del 2010. Es un proyecto que se desarrolla en el plan y en obras públicas. Y, bueno, finalmente lo acaba manejando el gobierno del estado para evitar que los recursos que se estaban solicitando en un préstamo y que incluyan la construcción de este parque, pues al no lograrse el importe del crédito, bueno, el gobierno del estado absorbe el compromiso de hacer la obra. Es contradictorio que trabajar un parque donde es el lugar por excelencia donde deberían de vivir tranquilamente los árboles y en general todas las especies vegetales, acaban retirando lo existente para facilitar algunos trabajos de recubrimiento del canal y después volver a plantar árboles. ¿Están quitando mezquites? ¿Qué están quitando? Quitaron mezquites, huizaches, algunos cazahuates y pirulas. Son árboles que algunos tenían edades entre 25, 30, 50 años. Y es flora de la región, ¿no? Sí, es flora nativa. Entonces está más que asegurada su supervivencia. ¿Qué van a plantar después? No lo sabemos. Ficus. Pues, fricus yo creo que ya no, porque ya están curados de espantos. Pero, ok, jacarandas, tabachines, porque la paleta vegetal que conocen ciertas personas que toman decisiones es bastante limitada. Y además, bueno, es una cuestión... Palmas. Las palmeras que están amarillentas. Las palmeras, ya lo hemos dicho varias veces, son muy bonitas en Vallarta, pero no son bonitas en el Bajío. O sea, las condiciones de clima, de temperatura, de humedad son totalmente diferentes. Esos organismos crecen estresados, pero no es el lugar idóneo para ellos. ¿Qué sabes del proyecto? ¿Por qué no puede ser conocido públicamente? ¿Qué piensan hacer? Mira, lo que conocemos son unas imágenes ahí que el proyecto contempla aprovechar el canal de la Sardaneta para arborizarlo, ponerle concreto al canal, poner ciclovía y además, bueno, ahí hay un proyecto de un trenecito que va a unir el parque metropolitano con el zoológico. ¿Ese no está contemplado en el arranque? Pues no sé si estará contemplado. Cuando fuimos a la primera piedra, porque asistimos a ese evento, dijeron que sí estaba contemplado. Pero como no conocemos a ciencia cierta del proyecto, pues no sabemos cuántas etapas va a llevar y si va a continuar. Por pronto, al día de hoy, el tema principal es que están retirando árboles. ¿Los han contabilizado? El permiso que conocemos nosotros contempla 520 árboles. ¿Retirarlos? Retirarlos, así es. ¿Transplantarlos o...? No, el retiro son 520 y aproximadamente son 80 los que son trasplantados. Nosotros decimos, ¿por qué retirar árboles? ¿Por qué no privilegiar desde un principio en la conceptualización del proyecto el respeto al árbol? En lugar de facilitar la obra... ¿Aumentaría costos respetar los árboles que están? Sí, pero creo que hacer las cosas bien implica también un sobrecosto. Bueno, pero ¿cómo evalúas un árbol de 25 años retirarlo y luego poner ahí un retoño que quién sabe si vaya a crecer? Bueno... ¿Tiene un valor también económico? Claro, sí hay... De tiempo, digamos, no económico, pero de tiempo. Hay métodos, metodologías para la valorización del arbolado urbano. De entrada, bueno, la cantidad de oxígeno que producen, la retención de contaminantes en la atmósfera, la ayuda que hacen para que se retengan el agua y entonces pueda hacerse la filtración a los mantos freáticos. Todo eso tiene un costo. Eso es lo que creo que nos falta muchísimo entender culturalmente porque con la mano en la cintura quitamos los árboles. No hacemos lo mismo cuando nos estorba un poste, por ejemplo. Oye, ¿y es conveniente recubrir de concreto el tren, el cauce del agua? Mira, los ingenieros... Eso aumenta la velocidad con la que corre el agua. Exacto, definitivamente. Y además va a evitar que esa agua que corría, pues, se retuviera de alguna manera y algo se infiltrara al suelo. Parece que el arroyo está convertido en medio... en un tiradero. Definitivamente, como muchos de los arroyos que cruzan nuestra ciudad, están convertidos en basureros. Pero eso no implica que la solución sea precisamente o encofrarlos o llenarlos de concreto. De hecho, muchas ciudades están ya inclusive pensando en proyectos de ríos que tenían confinados de esa manera, de liberarlos y hacer precisamente paques lineales. Nosotros... Con los ríos naturales. Claro, con los cauces de aguas naturales que tenemos en nuestro territorio. Que esa es una gran ventaja. Nosotros ya los tenemos. Entonces, habría que aprovechar esa configuración que ya nos dio el territorio y, pues, potenciar el paisaje, ¿no? Pero no. ¿Han estado haciendo trabajo ustedes de pedir la opinión de los habitantes de la zona? ¿Cómo están viendo esta obra? Nosotros hicimos un recorrido para hacer un levantamiento fotográfico, que además se ha ido complementando con otros que nos han proporcionado vecinos de la zona. Platicamos ahí en corto con algunos de los vecinos bastante molestos por esta situación. Porque, bueno, la recomposición del tejido social también pasa por el tema del medio ambiente. Y un lugar que carece de árboles, un lugar que es árido, obviamente lo que va a generar es conductas violentas, conductas de frustración con los habitantes de esa zona. Entonces, creo que es momento de considerar, y repito, desde la concepción del proyecto, no es quién dio el permiso, quién lo pidió, sino quién en el origen dijo que había que quitarlos. Y después, cuando llega a la autoridad, en este caso, como es un canal, es cuestión de carácter federal, Semarnat autoriza el retiro de los árboles, o sea, la tala de los árboles. Entonces, no es cuestión de permisos, es cuestión de criterios desde quien solicita. Y después, ¿por qué la autoridad no es capaz de decirle, oye, no está cometiendo ninguna ilegalidad? Hay otra opción. Hay formas diferentes de hacer las cosas. Claro, o sea, nosotros lo que estamos peleando es por qué no privilegian el mantener el arbolazo. ¿Por qué lo quitan con la mano en la cintura con toda facilidad? Como si una compensación de 20, 30 o 100 árboles dieran nuevamente los servicios ambientales de un obrador. Pero, a ver, ustedes ya se quejaron, ya pusieron en Facebook información al respecto. Así es. Reacciones oficiales, interlocución con las autoridades, la obra es del Estado, pero está en algún territorio de León, están metidas las dos instancias municipales del Estado. Exacto, inclusive la federal. ¿Alguien escucha? ¿Hay alguien ahí? Este, pues esperemos que sí haya alguien que nos escuche. Hasta ahorita no, no tienen ustedes ninguna respuesta. No, oficial no, no la tenemos. O sea, Semarnat, yo le permiso, Zapal, pero creo que... Alguien en la zona. Vamos a desgastar... Parece que es la única forma que las autoridades entienden. Pues sí, o quemar la puerta del Palacio Municipal. Creo que esa no es la solución. No, 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 no vayan a decir aquí que estás quemando a la violencia, por favor. No, no, no. Creo que es trabajar de manera civilizada. Pero con diálogo, que es lo que nos está dando en este momento. Oye, en el malecón, ¿qué está pasando? En el malecón, bueno. El malecón se pretende hacer una renovación de una sección del malecón que va de Calzada de los Héroes a López Mateos. Si no mal recuerdan, bueno, todas las personas que transitan por ahí. Bueno, donde se amplió a tres carriles. Donde, pero por abajo. Por abajo. Que haya árboles ahí. Exacto. El proyecto que se hizo hace como dos o tres administraciones fue precisamente que en esa zona se plantaron árboles de especies nativas. Hay cactus, hay... Hay cazahuate, hay mezquite, hay huizache, hay unos colorines y algunas captasias. Este, algunos agaves también, etc. Bueno, hoy lo que se pretende... ¿Y hasta eso bien conservados? Sí, sí, sí. O sea, digo... Hay una zona verde de pasto ahí, un poco de zacate. Sí, de maleza, pero es este... Prácticamente se quería dejar como una muestra precisamente de flora nativa. Bueno, hace poco plantaron... ¿Qué quieren hacer con eso? Plantaron, hace poco plantaron especies que no son nativas. Los árboles nuevos que vemos, hay unos encinos y hay otra planta que están trayendo de colima, pero no es nativa, ni siquiera de América, que están usando mucho, que tiene una hoja redonda, muy oscura, de un verde muy oscuro y que da flor de dos colores, roja y amarilla. Esa es la virtud que tiene esa planta. Pero es muy bonita en China, pero no es nativa de aquí. Entonces, pretenden retirar algunos de esos ejemplares, otros se los van a llevar a... los reubican ahí mismo, 20 ejemplares los reubican ahí mismo. Traen otros para que finalmente de 87 árboles que hay ahorita, pasemos a 102. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay un millón de pesos que quieren gastarse en eso. Tenemos una problemática bastante grave con la plaga de Muérdago. Y siempre se dice que no se atiende por falta de recursos. O sea, para qué retirar árboles sanos, nada más por cuestión estética y además bastante discutible. Claro. Y no atender una emergencia como pueden ser las plagas. Así es. Aunque, bueno, ya nos dijeron ahí que han gastado dos millones de pesos en hacer poda sanitaria. Bueno, gasten otro millón más, un 50% más y logremos que ahora sí se llegue a abatir considerablemente la cuestión de la plaga de Muérdago. Porque al rato, si no cuidamos los árboles que tenemos, al rato no vamos a tener nada. En el tema de las nuevas estaciones del CIT, que también hay algunas en conformidad de ciudadanas, también hay proyecto de retirar vegetación. Entonces, fíjate que el proyecto de el CIT pedimos ya el documento, nos dijeron que como todavía no estaba terminado, pues no nos podían dar información. La batalla por la información es bastante, ¿no? Sí, yo creo... La transparencia es una utopía en este caso. Pues sí, porque la transparencia nada más es un término que usan en el discurso. Pero si no se aterriza en los hechos, de nada sirve. Digo, ¿es transparente o no es transparente? Aquí no hay cosas medio transparentes. O sea, ¿es o no es? Es decir, cuando pides información o te dicen que no está o no te la dan o te ponen mil pretextos. O nos dicen que está en proceso administrativo o que todavía no está concluida, etcétera, ¿no? Eso es lo perverso de la cuestión de la transparencia. Existen las leyes y todos los reglamentos, etcétera. No está la normatividad, pero nada te asegura que te den la información. ¿Por qué? Porque siempre encuentran la llave para bloquearla. Hay que utilizar el Instituto de Acceso a la Información. Así es, sí, que también trabajen mucho en ese sentido, ¿no? Ricardo, bueno, pues seguimos sobre el tema, ¿no? Claro que sí, Hernando. No sé si nos alcanzamos a ver todavía en diciembre, pero si no, empezando el año nos vienes a reportar cómo están las cosas. Sí, a ver cómo vamos con el tema del arbolado urbano. ¿Me parece? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo Ibellez, pues un cuidador por vocación, no por otra cosa, de la vegetación en la ciudad de León. Y como ya lo dijo él, no por frenar el desarrollo, que es algo que más no se puede hacer, sino por tratar de equilibrarlo. Vamos a platicar ahora, después de la pausa, de Derechos Humanos.